¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Señoras y señores! ¡Buenas noches! Hoy vamos a presentar a la potencia musical ¡Los Claveles con Amor! ¡Chicas, estamos ya fuertes! Hoy vamos a presentar con la alegría y el entusiasmo Porque aquí está, dime quién, la reina, el margento Y que es, Wendy Caña Y todo el mundo que levanta las manos arriba Las palmas arriba, los brazos arriba ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Te gusta, te gusta! Y para los amigos de Estudios EGR ¡Grabando en vivo, vivo, vivo! ¡Vamos a hacer el rostro! ¡Chice movimiento! ¡Censual, sensual! ¡Chice movimiento! ¡Censual, sensual! ¡Chice movimiento! ¡Saxi! ¡Apúrmete! ¡Apúrmete! ¡Toma, toma! ¡No, no te vayas, por favor! ¡No te vayas, amor! ¡No, no, no me dejes, por favor! ¡Por qué te vas de mi lado! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mi corazón ¡Este corazoncito! Morirá 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 De pena y dolor Morirá Morirá De pena y dolor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Junto a mi lado ¡Qué proposición! No te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes, mi amor ¡Sabes que te amo! ¡Sabes que te amo! Quédate, quédate Junto a mi lado ¡Así! Porque sin ti No podría vivir ¡Sentimiento! Amor Dime No te vayas Eso es lo que tú quieres No te vayas, por favor Son tantos recuerdos ¿Sabes que sin ti? Dime No podría vivir Voy a morir Momentos vividos Aquellas noches de locura Será difícil de olvidar ¡Pero la vida sigue! ¡Si o no, chicas! ¿Y dónde están los corazones enamorados? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la gente sufrida? ¿La gente ven alcohólica? ¡Hoy bailamos! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Así! ¡Así! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Epa! ¡Quédate más fuerte! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! De pena y dolor ¡Tómase! ¡Fuévase! Quédate, quédate Junto a mi lado Junto a mí No te bailes, no me dejes No lo hagas mi amor ¡Que no! Quédate, quédate Junto a mi lado Porque sin ti ¡Dímelo! No podría vivir Porque sin ti, chiquita Te pido por última vez No te vayas, vida mía Sabes que te amo con gran pasión Será difícil olvidarte ¡Ay, qué rico! Te pido por última vez No te vayas, vida mía Sabes que te amo con gran pasión Será difícil olvidarte ¡Y con esa cerecita! ¡Y con el gramo! ¡Según choqueando! ¡Oye, Rodney con Dory! ¡Y su amor! ¡Elizón! ¡Y su pequeño! ¡Y su pequeño! ¡Y su pequeño! ¡Así se baila, así se goza! ¿Y dónde están nuestros amigos? ¡Para Maribel Goa! ¡Para Maribel Goa! ¡Maribel Goa! ¡Maribel Goa! ¡Así gozamos señores! ¡Así se baila, así se baila, así se baila, par balle! ¡A ver! Mueve la escala en la cintura Mueve la escala en la cintura Mueve la escala en la cintura Mueve y caña Ya tu sabes Y es el vasito no es mí Como Y es el vasito no es mí Y es el vasito no es mí Dale Mueve tu mollera Mueve tu mollera Mueve la cintura Cosa buena ¡Cosa delicada! ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba! ¡Y las solteritas! ¡Levanten las celitas arriba! ¡Levanten las celitas arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡La chela para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡La chela para arriba! ¿Dónde están tomando la cerveza?